Preocupación por Armani, el diagnóstico de River antes de los estudios. Hola Nación River. Vamos por más noticias de River. Antes de eso no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de River. Los porteros serán evaluados a las pocas horas de haber sido sustituidos después del medio tiempo. Quedan 10 días del superclásico. Todo eso permitió que Franco Armani disfrutara de su partido 200 ante la camiseta de River en una noche ideal. El equipo superó con comodidad a la defensa y a la justicia, cuyos goles parecían lejos de romper el cero, pero su ausencia en la segunda mitad hizo saltar todas las alarmas. Todos se sorprendieron al ver a Ezequiel Centurión listo para entrar como suplente. La preocupación llegó rápidamente cuando Actepus observó desde el banco durante el resto del juego. ¿Qué tiene de malo? Molestias en los aductores de la pierna derecha. No mucho a cambio, tendrán que investigar para ver qué pasó con un para que no puedan continuar. Dentro de la portería tienen dos opciones, es sólo un golpe por un choque con Andrés Herrera o tiene una lesión muscular. Espere. Esto incide directamente en lo que pueda pasar de aquí a diez días, cuando el conjunto de Marcelo Gallardo viaje a Boca por la Premier League. En cualquier caso, salvo que sea una lesión muy importante, parece muy difícil que Armani falte al compromiso del 11 de septiembre. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.